¡Aplausos! Un día como hoy, hace 100 años, se conformó la Alianza Obrero Estudiantil, que dio paso a nuestro gran partido. Hace 64 años, el Club Infantil 23 de Mayo, la CHAP, fue formada. Y también hace 74 años, mientras Carlos García Argonceros, aprista, preso, estaba en el panóptico, nació su hijo, Adán Gabriel. A la Gabriel conoció a su papá a través de la ventana de esa cárcel terrible, en la cual juzgaban con discusión política los artistas. Y ese niño que conocía cuál podía ser el futuro de una pista, que conocía qué era lo que pasaba cuando uno hacía política con el corazón, cuando hacía política con las ganas, cuando quería seguir la seda de Víctor Raúl, de la justicia social, con pan, con libertad, creció y fue presidente dos veces en la República. Un presidente existoso, pero sobre todo, un hombre bueno, un hombre que amaba a su país, un hombre que tenía ganas de darlo todo por el Perú como hizo, darlo todo por su familia también como hizo. Además, un hombre que nos regalaba alegría y que nos regalaba sonrisas, cuyo nacimiento, cuyo cumpleaños número 74 celebramos hoy día. Con esa escultura, con ese primer gusto conmemorativo, que para mí es seguramente el primero de muchísimos que estarán en las regiones y en las calles del Perú, en las calles donde están sus obras. Y ayer cuando pensaba, al fin, al fin tenemos el gusto de Alan, pensaba también en qué era la memoria realmente, y pensaba en el hecho de que sea un gusto de bronce, que todavía yo misma no he visto. Y decía, ¿qué dura más, el bronce o la memoria? El bronce fue hace miles de años, tres mil años antes de Cristo, la primera aleación buena que funcionó y que generó un cambio tecnológico en la humanidad. La podíamos moldear, podíamos tener monedas, podíamos hacer obras, podíamos tener estatuas, como las tenemos hasta el día de hoy porque el metal dura, y hemos visto que dura miles de años. Pero el metal en sí mismo sería una pieza vacía, una vasija sin ningún contenido, si nosotros no le pusiéramos el contenido en nuestra memoria. Y es por eso que es tan importante que tengamos aquí este gusto, pero también es muy importante que comuniquemos a través de nuestras palabras la memoria del atrito, la memoria de las obras de Alacarcía, todo lo que Alacarcía hizo por nosotros y por todos los peruanos. Esta escultura se va a sostener en nuestras palabras y en nuestra recuperación y en la memoria y en la forma en la cual nosotros recordaremos al compañero Alacarcía como un hombre alegre, lleno de ganas, lleno de espíritu, como un padre presente y querendón, como un esposo bueno, que merecía todo el cariño, como un buen político también. Me emociona mucho verlos a todos. Quiero agradecer a Marta Moyano, vicepresidenta del Congreso, por estar aquí con nosotros, evidenciando que la figura comunitaria trasciende a los partidos y es más bien un patrimonio del Perú. No quiero dejar de hablar de sus obras, porque hemos hablado del metal, ¿no? El bronce, 3.000 hasta 1.000 años antes de Cristo. Pero de esas obras que sostienen este mismo metal, que sostiene el metal, que sostiene la tecnología, como el enorme tren, como los palestros enfermáticos, como los hospitales y todo lo que Alacarcía dejó, a lo cual le tenemos que poner el sello, porque habrá gente malvada que quiere quitar el nombre de Alacarcía a eso. Y nosotros somos los apóstoles que tenemos que sellar esas obras con el nombre de Alacarcía y del Partido del Pueblo. Esa es la misión que se nos ha encomendado ahora a nosotros. Ayer, cuando estaban poniendo las cosas aquí, Javicho me escribe y me dice con gran emoción, Carla, el presidente ha vuelto al partido. Cuando leí el mensaje, me llené de alegría y en realidad nunca se fue del partido, pero es cierto que ahora volvió al partido. Aquí físicamente lo tenemos. Y tenemos al lado a Víctor Raúl, su tutor, su líder, su padre espiritual. Y nosotros tenemos la suerte de tenerlos ahora de nuevo juntos, en presencia, mirando amorosamente, mirando dedicadamente, mirando con muchísima esperanza qué es lo que vamos a hacer nosotros en adelante por ellos y por el Perú que tanto amaban. Yo estoy segura de que la memoria de Alan, que descansa aquí al lado de la memoria de Víctor Raúl de Ia de la Torre, van a estar muy orgullosos de lo que estamos haciendo. Y en medio de esta circunstancia, donde poco a poco nos damos cuenta de que las personas que nos persiguieron van cayendo a uno como los mentirosos, como las malas personas, como las horribles almas que eran, nosotros seguimos recordando a la gracia y su figura sigue creciendo. Gracias a la escultura, gracias a la película, gracias a los libros y gracias a la palabra de cada uno de los apristas y de los no apristas, que con cariño se refieren a él cada vez que tienen oportunidad. Hoy es un gran día para el aprismo, pero también es un gran día para el Perú y es un gran día especialmente para mí. No quiero dejar de agradecer a todos los compañeros que colaboraron por la creación de este gusto. Feliz cumpleaños, Lecho. La joroba, la joroba. No quiero dejar de agradecer a todos, pero sobre todo al Comité Ejecutivo Nacional y al Comisión Política, pero sobre todo a una persona que se puso sobre los hombros la tarea de hacer ese gusto. Su nombre es Soila Bocán. Soila, tu lealtad, tu empleo, tu trabajo, tu amor por el partido, tu amor para la gracia va a ser recordado siempre. Yo sé que estás nerviosa, pero creo que estás sumamente feliz. Y en estos dos años de tratar de generar esta cultura han pasado muchísimas cosas, como la pérdida de tu hija y tú nunca dejaste de trabajar por el partido y de trabajar por la gracia. Y yo te quiero decir que eres mi hermana en mi corazón y que eres lo que representa el partido aprista. La gana se le empuje y alzando con el dolor propio para conseguir el bien colectivo. Siempre vamos a estar juntos, hola. Compañeros, amigos, veo amigos del colegio de mi papá. Hoy es un día de fiesta para el partido, hoy es un día de fiesta para el Perú y hoy día es un día de fiesta para todos. ¡Viva el APRA! ¡Viva! ¡Viva el Caraburera de la Torre! ¡Viva! ¡Viva la García! ¡Aquí va los corazones! ¡Aquí va la alegría! ¡A la dignidad! Quiero invitar a mi hermana Josefina a develar el gusto de nuestro papá. En los instantes se está desvirtiendo. Está bien haciendo para que vean todos los periodistas. En la declaración del mejor presidente de América y del mundo, el doctor Hernán García Pérez. Nuestros corazones se alegran. Un mundo recordado de Hernán García. ¡Fuérrez, aplausos, puérrez, aplausos! ¡A la dignidad, a la dignidad, a la dignidad! ¡A la dignidad, a la dignidad! Por supuesto, un ejemplo de nuestro querido presidente López, el presidente del Perú. ¡Compañero Don García Pérez! ¡Presente! ¡Compañero Don García Pérez! ¡Presente! ¡Compañero Don García Pérez! ¡Presente! ¡Cuando un asista puede! ¡Nunca puede! ¡Cuando un rato luchatario puede! ¡Nunca puede! ¡Nunca puede! ¡Nunca puede! ¡Un rato! ¡Un rato! ¡Un rato! ¡Credado ciudadano y önzelía! ¡El día real y real y real! ¡Que ha fundido en quiso la verdad! ¡Que ha fundido en quiso la verdad! Atraemos con sangre y la gloria De la bella urbana y churral Que hará la noche, lucha y mañana Y tener gloriación contra el mar Peruanos abrazar La nueva religión La alianza popular Conquistará la noche, la redención Y que pasa compañeros Viva la alianza popular Militantes, puros y sinceros Prometamos jamás desertar Prometamos jamás desertar Que afirmemos la fe y el abismo Que tiene tanto lugar La amenaza del imperialismo Que a los pueblos queremos confiar Patrín, 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 patrín Unidos a vencer Unidos a vencer Hasta triunfar Esta revolución ¡Viva la lucha! ¡Aplausos! ¡Aplausos!